Ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno Ahora vengo yo a cantar distinto Con mi estilo especial de palabras y ritmos Hola, buenas tardes. Buenas tardes a las personas. ¿Qué tal? ¿Qué estoy yo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señora Indy? ¿Qué estoy yo para servirlo? Real Laurillo, el rey del mercadillo. ¿Puedo tomar asiento? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Yiii! Que tengo la almohada. ¿Qué tal? Jota, vine yo por un problema que tengo. ¿Está bien o es el museo de cera esto? No me puedo creer que vayamos a hacer o típico sketch do gitano e do guardia civil. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esto xa o facían os tonechos hai 15 anos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Típico gitano e do guardia civil. Por favor. Por favor. Dígame. ¿Qué me quería decir? Que te vengo con un problema que tengo. Tengo el problema con el carnet. Con? Con el carnet. Con carnet de conducir o con carnet de identidades? Con el carnet de conducir. Con el de conducir. Esto no es tráfico. Esto es tráfico. Es tráfico, tráfico, tráfico. Es tráfico. Tráfico. Correcto, sí señor. Es tráfico, sí señor. Tráfico. Tráfico, sí señor. Tráfico. Es tráfico que lo ponia en la puerta, sí señor. déjete no déjete tú de decir lápiz qué problema tengo carnet de conducir mi día a ver si me lo pueden devolver hola pues no lo tengo lo tienen ustedes a ver si a ver si podían retornar melo si le quitamos o carnet de conducir sería porque vos te fichó alguna infracción cometeo algo a infracción no recuerdo la verdad no recuerdo fue en 2005 cuando me lo quitaron y tengo lagunas un reno laguna un ché en córdoba eso sé que le quitaron o carnet en 2005 y está conducindo vostedes sin carnet sí señor claro si no me lo dan como voy a hacer yo conduciría con él yo conduciría con él pero esto sí que no esperaba o típico sketch indo o tópico o tópico fácil de que oxitano andan o coche sin carnet que vergüenza por favor dios entonces qué pasó con él pues si yo quería ver si podía recuperar el carnet porque me está parando sus compañeros habitualmente ya le digo no sé qué pinta tengo yo de arro y me lo no están pidiendo entonces sería bueno que ustedes entre ustedes se comunicaran qué vergüenza a estas alturas andar con estos tópicos de que o gitano está sin carnet o sea vergüenza el que estoy sintiendo y esto no es culpa del land rover este culpa la televisión de galicia no es culpa del land rover entonces claro los compañeros paran lo normal es que ellos paran y que yo piden un carnet de conducir muy habitualmente y yo le digo pues lo tendrá el de cláfico no me diga a mí a mí me lo quitar lo tienen que tener allí comuníquense comuníquense ustedes y es una pena porque yo ahora me gustaría tener el carnet porque ya tengo todos los papeles todo le tengo el seguro hasta la flegoneta y todo dixo flagoneta o sea no podemos ir a más tópico xa esto y esto y esto no es culpa de roberto vilar roberto vilar eo que menos culpa tende esto roberto vilar eo una víctima máis esto es culpa da televisión de galicia dixo flagoneta como diga malacatones como diga malacatones levántome a marcho de sketch ya sé lo que pasa lo perdieron lo perdieron me pidieron el carnet y ahora le da vergüenza reconocerlo pero no pasa nada me hace un documento que a mí me acredite que yo puedo circular y ya se lo presento a su compañero cuando me valen porque acabo de comprar una frigoneta nueva y me gustaría usarla como diga malacatones que me marcho de sketch como me chamo roberto sí y aquí tengo una furgoneta como que furgoneta señor de una cangú en una cangú que tiene una puerta escurridiza por un lateral puerta de de corredera no es corrediza de corredera somos nosotros cuando viene usted que vaixo se puede caer en dos típicos tópicos de gitanos que 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 mal de la furgoneta para trabajar sí porque se dedica casi se me escapa papá no estoy al tistil y a y a la frutería andamos en la feira y en el feirón llevamos fruta que fruta estamos trabajando mucho con esta fruta la fruta no 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 la fresa tampoco la basada la otra melón el milón no es parecido malacatón malacatón por favor por favor por favor no 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 ni roberto ni nada marcho de sketch marcho de sketch señor agente que pasó que ha pasado no porque marcho porque una vergonza. Pero no se vaya, no se puede poner usted así. Hombre, no, por vergonza y por respeto a un pueblo gitano. Pueblo gitano, piense en mí, que pueblo gitano. Yo soy el gitano que está aquí ahora. No se puede ir así. Escúcheme, esto es todo una comedia, hombre, es todo un comedia. Pero a usted falle gracia que fallan chistes de guardia civil, chistes de gitano. A mí sí. Al payo le hace gracia el chiste del gitano. Al gitano le hace gracia el chiste del guardia civil. Es así la vida. La comedia, la comedia. La comedia. Si tomo esto, pero esto no va a aguantar. Yo marcho de esqueche. Pero que haxe dimisión na televisión de Galicia lunes como moito tardar. Piense una cosa, a mí me parece muy bien todo esto. Pero aquí el único que va a quedarse sin cobrar voy a ser yo por su curva. Pero me quiero marchar porque a mí me da vergüenza. Pero si se va, yo no cobro el esqueche. Pero yo estoy pensando en el pueblo gitano. El pueblo gitano puede pensar para la semana que viene. Hoy piense en el gitano, que lo tiene aquí delante, que también somos personas los gitanes. Y yo soy un gitano. Piense en mí. Venga, pues venga. Pero volvo por usted, eh. Volvemos a empezar. Volvemos a empezar, pero costa una cosa. Si hay algo que le moleste, lo paramos y volvemos a empezar. No, 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 no pasa nada. Volvo a esqueche, pero digo yo una cosa, eh. Volvo a esqueche solo por una cosa. Dígame. Porque usted de cobre. ¿Has dicho cobre? ¿Ha dicho usted cobre? No, no vais a hacer. ¿Seguro que ha dicho cobre? No. No puede ser, no. Pues tengo aquí para el bueno. Cómprenle al bueno de el gitano un poquito de cobre. No, 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 no ¡Gracias!